Ella es mi negra selina Esos son tus ojos mi negra selina Esos son tus labios de miel Esos son tus ojos mi negra selina Esos son tus labios de miel El calor de tu figura selina Ay como quema mi piel El calor de tu figura selina Ay como quema, quema mi piel Esos son tus ojos mi negra selina Esos son tus labios de miel Esos son tus ojos mi negra selina Esos son tus labios de miel El calor de tu figura selina Ay como quema mi piel El calor de tu figura selina Ay como, como quema mi piel Mueve, mueve, mueve tu cintura selina Selina, muevela de aquí para allá Mueve, mueve tu cadera selina Muevela dando un brinco atrás Mueve, mueve, mueve tu cintura selina Muevela de aquí para allá Mueve, mueve tu cadera selina Muevela dando un salto atrás Mueve, mueve, mueve tu cintura selina Mueve, mueve, mueve tu cintura selina Muevela de aquí para allá Mueve, mueve tu cadera selina Muevela dando un brinco atrás Mueve, mueve, mueve tu cintura selina Mueve, mueve tu cadera selina Muevela dando un salto atrás Lájate Mueve, mueve, mueve tu cintura selina Mueve, mueve, mueve tu cintura selina 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 Gracias.